Por último, ¿cuáles son las ramas del arte? Algunos se animan a decir a qué llamamos arte, a qué manifestaciones, a qué formatos. Por ejemplo, nosotros qué estuvimos viendo como obras de arte, qué tipo de imagen. Escultura, qué más. Vimos pintura, vimos arquitectura, pero qué más pueden ser obras de arte. Por ejemplo, la danza puede ser una obra de arte, ¿no es cierto? ¿O no? Una buena coreografía, una obra de teatro. Por ejemplo, el rey famoso, rey Sol, Luis XIV, le interesaba en realidad la danza, no gobernar un imperio. Después le tocó en suerte, o la vuelta de la vida, a ter heredero de... tuvo que gobernar Francia. Pero hay otras ramas del arte. La literatura es otra rama del arte. La cerámica, qué más. La gastronomía. Me acuerdo que he conocido a Gato Dumas, ¿se acuerdan de Gato Dumas? Ya nadie se acuerda. Un gran cocinero que introdujo a la cocina como arte, ¿no? Considera a la cocina como una rama del arte, ¿no? No es casual que la familia de Gato Dumas eran todos artistas, plásticos, escultores, arquitectos. Y él dijo, me dedico a la gastronomía porque considero que es un arte, equivalente a la escultura o a la arquitectura o a la pintura. Pero nosotros, como no tenemos tiempo, nos vamos a quedar... Vamos a dejar de lado algunas manifestaciones de arte. Por ejemplo, todas las ramas del arte que ocupan... digamos, que tienen que ver con el tiempo, con el transcurrir del tiempo, no las vamos a ver. Por ejemplo, el cine. ¿No? Que tiene que ver con la materia prima principal es el tiempo. El teatro, el cine, la música. La música es del dominio de los tiempos. Ustedes sabrán Solfeo. Eso no lo vamos a ver. Por falta de tiempo. No digo que no merezcan ser vistos. Entonces, vamos a ver exclusivamente las ramas del arte que ocupan un lugar en el espacio. Y no todas las ramas del arte que ocupan un lugar en el espacio. Sino, como ustedes habrán advertido, vamos a ver específicamente arquitectura, escultura y pintura. ¿No? Entonces, en cada clase le vamos a dedicar a hacer una introducción general a cada periodo. Ojo que ustedes lo tienen que traer estudiado, el periodo histórico. Porque esto no es una clase de historia de la cultura. Esta es un curso de historia del arte. La introducción al periodo va a ser muy breve. Y después nos vamos a dedicar a arquitectura, escultura, pintura. ¿Está claro? Y después, si hay tiempo, podemos hablar de otras ramas del arte o de artes aplicadas o de diseños. Diseño de muebles, si a alguno le interesa. Porcelana. Hay muchas ramas del arte, interesantísimas, todas apasionantes. Mi pasión es la medalla, por ejemplo, la numismática, la medallística. No hay tiempo. Alguna que otra vez les voy a mostrar algunas obras de arte, porque son portátiles y se pueden mostrar. Pero nos vamos a enfocar en arquitectura, escultura y pintura. Bueno, ¿está claro más o menos el devenir de nuestro curso? Desde el punto de vista horario, vamos a dedicarle la primera hora y media a un módulo. Por ejemplo, yo suelo ser, tengo el cronómetro acá adelante, suelo ser bastante meticuloso con los tiempos. Estamos tres y cuarto. Normalmente, tres y media, vamos a terminar, vamos a ir a un descanso de 25 minutos y después retomamos con la segunda parte de la clase. Que en esta primera clase, vamos a empezar con el primero de los contenidos del programa, que es prehistoria. Después de esta breve introducción, que hemos hablado de las consignas, que hemos hablado en esta introducción, de las formas de evaluación, de los trabajos prácticos, ¿no es cierto? Si hay alguna duda, también me pueden preguntar. Dejamos estos últimos minutos para cualquier duda que ustedes me quieran hacer. Y lo importante acá es que este curso no es para aprobar una materia, eso es muy mezquino, es para aprender. Que ustedes, ya que invierten tantas tardes, que eso vale mucho, la tarde soleada de un alumno de 20 años, ahora que me están viendo en video, yo digo, ¿cuánto vale, a ver la gente que me está mirando atrás de la cámara, cuánto vale una tarde de un joven de 20 años? Yo pagaría un millón de dólares si lo tuviera para tener 20 años y tener una tarde libre. ¿No es cierto? Vale mucho. Qué lindo, me pongo nostálgico. Bueno, tienen 20 años ustedes, están acá adentro en vez de estar en esta tarde soleada espectacular. Entonces no seamos mezquinos, no vengamos a arañar un 4, venimos a aprender. Entonces vamos a invertir 16 tardes para que después de estos 3 meses, es muy poco tiempo, 4 meses, tengan una mirada distinta de lo que ven alrededor. Y entonces cuando me van a parar por la calle, como me hacen siempre constantemente, me paran por la calle, profesor, usted es el culpable de que yo llegue tarde al trabajo, porque antes yo me tomaba de subte y iba directo. Ahora me subo al tren y empiezo a mirar los estilos de la decoración de esta estación y de la otra estación. Voy a Constitución y me pongo a mirar que parece una antigua terma romana y no llego nunca temprano a ningún lado. ¿Por qué? Porque cambió tu mirada. Y esa mirada que cambió tuya, es lo que tenemos que hacer ver a los turistas. ¿Por qué la gente va a París? ¿Cierto? Porque va a haber monumentos. No solo va a hacer shopping, si no estuviera la Torre Eiffel, si no estuviera el Arco de Triunfo, ¿por qué la gente va a París o a la antigua Roma? O a la actual Roma, perdón. Y les digo otra cosa, pero no la quiero hacer larga. Cuando España salió de la Guerra Civil, yo soy miembro del Comité Español de Historiadores del Arte, por eso quiero, de paso les mando un saludo allá a España. Cuando España termina la Guerra Civil, hambreada en estado miserable, bajo la dictadura de Franco, apareció un ministro que inventó algo, que fue el turismo. Entonces digo, acá a España la gente va a tener que venir a ver, a hacer turismo. Y hoy, más de la mitad de la gente que está en España son turistas. Imagínate la industria que significa el turismo para España. Fue Manuel Fraga Iribarne, que empezó a diseñar recorridos, circuitos turísticos. Porque vos podés tener mucho en tu pueblo, en tu ciudad, en tu provincia, en tu país, pero si no lo ponemos en valor, la gente no lo conoce. Todavía aparece el rol del licenciado en turismo. Podríamos hablar muchas más cosas. Por ejemplo, el gran movimiento que significa hoy el turismo religioso, que mueve millones y millones de dólares y de personas. ¿Por qué la gente va a Roma? Los italianos que habían metido preso al Papa en el siglo XIX, después se avivaron, ¿no? Venga, vamos a cuidarlo al Papa, no a rajarlo, como hicieron nuestros abuelos mazones italianos que querían rajar a... No. ¿Por qué? Porque la gente va a Italia por lo religioso. Esto es turismo religioso. ¿No es cierto? Y así a otros lugares del mundo, ¿no? El otro fenómeno, como les decía, el arte funerario. La gente les escapa, se espanta cuando va a un cementerio por primera vez. Después se dan cuenta que es un patrimonio turístico, artístico, maravilloso, y que lleva turistas. Y así podríamos hablar del turismo empresarial. Los que van a un congreso, a una ciudad. ¿Por qué se elige una ciudad para hacer un congreso y no otra? Porque hay cosas para ir a esa ciudad. Ojalá pudiéramos hacer que Buenos Aires sea un centro de convenciones mundial, como lo es Miami. Como son tantas ciudades que se han transformado en centros de convenciones porque mueven turismo. Médicos, cardiólogos de todo el mundo que se reúnen una vez por año en un lugar. Y consumen y van a hoteles cuatro y cinco estrellas. Entonces hay mucho para hacer el turismo industrial. Hoy día, la otra vez vinieron un grupo de japoneses que querían ir a ver solamente fábricas del siglo XIX. Había que saber un poco. Y ustedes lo van a saber, porque hay una estética. Cuando se empezó a revalorizar la arquitectura industrial, que antes eran galpones viejos, surgió, ¿no? Alrededor del Támesis, en Londres, todos unos barrios que hoy son de gran valor. Y nosotros tuvimos nuestro puerto Madero. ¿No es cierto? La arquitectura industrial también es importante. La arquitectura bancaria. No van a la city bancaria y hay tantas obras de arte que uno no sabe para qué lado agarrar. De manera tal que hay muchas ramas del turismo donde el patrimonio, que es lo que estudiamos en este curso, es fundamental. Así que los invito ahora a descansar 25 minutos, nos volvemos a encontrar y empezamos a trabajar con Prehistoria. Muchas gracias. Gracias.